Estoy hoy que pido mucho ¡Todo el mundo la mano arriba de nuevo! Bueno, qué bonito eso de gente aquí arriba, de verdad ¡Presionante! ¿Cómo se gana la popularidad? Los demás compañeros de la escuela Él se pregunta ¿Cómo puedo llegar a enamorar A la chica de mis sueños? Él se pregunta Si nadie lo mira a él Nadie habla con él Todo por no tener un físico bien Y el que está bien Se hunde No quiere ni ser él Porque la gente es tan cruel Porque la gente ya no mira ni como se Se va alejando de todo Chico, poco a poco Se va acomplejando Se va quedando solo Soledad que no me está mal Pues ella no lo abandonará nunca Ella no está en cruel Como el resto de la sociedad La gente ¡Cómo ven! Se mira al espejo y no le gusta lo que ve ¿Qué le va a hacer? Tiene que aprender A mi hijo no es el otro que no le hace realidad Su sueño su libertad Se mira al espejo y no le gusta lo que ve ¿Qué le va a hacer? Tiene que aprender a vivir con ese otro que no le hace la vida De volar ¿Qué le va a volar? El chico creció, desarrolló y en la discoteca Más de lo mismo A la hora de los lentos Su corazoncito solo llora Le da un vuelco Él que lo ve Aprende A no desvanecer A ser fuerte En contra de todos y todas Se vuelve a su trabajo La radio, el disco Y no seré Su físico, su apariencia Sigue igual Pero al ser más conocido Cada vez le da más Me parece mentira El materialismo de esta sociedad Y es que cada vez más Hoy en día El chico popular Hoy los de antes Si quieren su amistad Hoy las de antes Si me quieren besar Pero yo solo contigo Vuelvo a quiero estar A la gente No le gusta lo que ve ¿Qué le va a hacer? Tiene que aprender A vivir con ese otro que no le hace realidad Su sueño, su libertad Se mira al espejo Y no le gusta lo que ve ¿Qué le va a hacer? Tiene que aprender A vivir con ese otro que no le hace realidad De volar, de enamorar Mira, me voy a permitir que os doy un pequeño consejo Y es que si a lo largo de vuestra vida Os encontráis con personas Que solo os valoran por fuera Y no os valoran por dentro Que paséis de esa gente Porque vosotros y vosotras Valéis mucho más que todo eso ¡Vamos! 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 Gracias.